¿Qué es el pronóstico del estado del tiempo? ¿Qué es el pronóstico del estado del tiempo? En algunos casos con tormentas eléctricas en gran parte de la región Caribe, especialmente en las inmediaciones de la Sierra Nevada, Santa Marta, sectores de Bolívar y Córdoba, se mantendrán las condiciones lluviosas en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En la región pacífica se estima nubosidad a lo largo del área con lluvias especialmente en el departamento de Choco y algunas zonas de las costas de Valle y Cauca. En la región andina las precipitaciones se concentrarán hacia el norte en los departamentos de Santander, Antioquia, zonas del eje Capetero, Cundinamarca y Boyacá, lluvias de menor intensidad hacia el sur del área. Para la Orinoquía se estima condiciones un poco menos nubosas con algunas precipitaciones hacia el pie de Monte Llanero y en algunas zonas de Bichada y hacia el sur de Meta. En la Amazonía se concentrarán las precipitaciones más intensas hacia el departamento de Amazonas y en algunas zonas de Putumayo, sectores de Caquetá, de Guaviare y de Baupés. Las alertas vigentes para el día de hoy. Hay alerta roja por amenaza alta de deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizados en sectores de las regiones andina y pacífica. Hay alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos en zonas de las regiones andina, amazónica, Caribe, Orinoquía y Pacífica. Alerta naranja por crecientes súbitas en el río Carare. Alerta naranja por incremento del nivel del río Casanare por incremento del nivel en el río Meta. Por amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones andina y por tiempos lluviosos en el mar Caribe colombiano incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia del Golfo de Urabá y la costa caribe. Para mayor información los invitamos a que consulten la página www.idea.gov.co sección pronósticos y alertas o que se comuniquen las 24 horas en Bogotá al 307 56 25 opción 1. ¡Gracias! ¡Gracias!